Bienvenidos a este espacio de la información sonora ahora punto com estas son las noticias iniciamos en la universidad de sonora el fantasma de la huelga ronda los pasillos al no presentarse estas alturas un acuerdo entre sindicatos y la unizón que puedan evitar que se coloquen las banderas roja y negras este jueves el ofrecimiento sigue siendo del 3.8 por ciento de incremento salarial cuando el estado pide el 25 por ciento por lo que las negociaciones no se han destrabado una supuesta amenaza de bomba en las oficinas de la procuraduría general de justicia del estado provocó una fuerte movilización de equipos de rescate y evacuación de las oficinas mientras elementos de la cuarta zona militar y protección civil realizaron la búsqueda del artefacto el cual resultó ser una falsa alarma en hermosillo la policía detuvo a luis eduardo quijada martínez de 32 años responsable de por lo menos dos robos con violencia a negocio de telcel en donde el asaltante es acusado de abusos deshonestos porque tocaba a las jóvenes mostradoras para asustarlas un empleado de la junta de caminos del estado de sonora de nombre amador grijalva salvó la vida tras quedar varios minutos prensado en el pick up donde viajaba al impactarse contra una pipa del ayuntamiento que regaba los camellones en el boulevard mazón lópez por fortuna fue rescatado a tiempo un voraz incendio de basura y maleza en un predio de 5 hectáreas que se ubica al poniente de hermosillo causó gran contaminación en el ambiente por varias horas y aunque no hubo la necesidad de evacuar a personas aledañas salvado del río por lo denso del humo negro protección civil municipal estuvo muy atento a los pacientes del crid para evitar que se intoxicaran al parecer el incendio fue provocado el secretario ejecutivo de seguridad pública ernesto munro señaló que para combatir la corrupción en los cerezos en sonora en poco más de dos años se han removido en su totalidad los directores de centros penitenciarios desde las cabezas y se han despedido a decenas de decustodios por tener relación con actos ilícitos el gobernador guillermo padrés dijo que para decidir los rubros y conceptos en los que se aplicará el monto de 600 millones de pesos para el transporte sostendrá reuniones de gabinete donde se incluye también a los concesionarios pues el gobierno del estado es quien rige y pone las tarifas y el mecanismo de cobro teniendo la confianza de que se llegará a acuerdos por su parte el secretario de hacienda carlos villalobos organista especificó que 200 millones de pesos se aplicarán en una primera etapa para modernización y mejora de las unidades para el aire acondicionado equipamiento renovación de las tarjetas del bus sonora y estudios para rediseñar las rutas los otros 400 millones de pesos se irán aplicando poco a poco el presidente del pan en sonora juan valencia durazo entregó la constancia que le acredita como candidato electo a la presidencia municipal de hermosillo a alejandro lópez caballero de igual forma recibieron el documento juan manuel armenta montaño perla suzuki aguilar lugo javier neblina vega y luis nieves candidatos a diputados locales los candidatos al senado de la república por el pan francisco burques valenzuela y florencio díaz armenta presentaron las 10 propuestas que habrán de mejorar la economía en sonora y detonar la generación de empleos en todos y cada uno de los municipios un avance físico del 22% presenta el nuevo estadio de béisbol que se construye en hermosillo para la serie del caribe 2013 el director de codezón vicente zagrestano informó que quedará listo para el 30 de noviembre en información nacional en ciudad juárez chihuahua cuatro mujeres fueron asesinadas en un lapso de seis horas una de ellas traía su bebé en brazos el cual resultó ileso de manera milagrosa ya que los sicarios le dispararon en 27 ocasiones en todos los casos las mujeres fueron asesinadas con armas de fuego del mismo calibre y en ninguno de ellos se detuvo a los pistoleros la comisión de quejas y denuncias de del ife no sacará del aire el spot del pan donde califican a enrique peña nieto de mentiroso al considerar que no existe calumnia ni difamación ni constituye un riesgo para el proceso electoral y en todo caso se trata de una crítica dura en información internacional una gran erupción solar que envió un torrente de plasma súper caliente al espacio fue captado por la nasa por fortuna no se dio en dirección a la tierra sin embargo las erupciones están girando y podrían orientarse a nuestro planeta en pocos días y eso está muy bien informado y recuerde que somos de referencia noticias por su atención muchas gracias gracias